Ya lo decíamos al principio de esta emisión, información de última hora, pero es el momento de actualizar. El presidente del Congreso de la República es ingresado en las últimas horas de emergencia por COVID-19, presentando problemas respiratorios. Es el dato que dábamos precisamente esta mañana, y es el momento justo de actualizar cada uno de los puntos, porque el presidente del Congreso de la República es hospitalizado. El diputado Alan Rodríguez es trasladado a un centro hospitalario, exactamente al Centro Médico Militar, ante complicaciones de salud por COVID-19. Según las fuentes de información, el presidente del Congreso presentó graves problemas en su sistema respiratorio. Por supuesto que el equipo de Telediario trató la manera de establecer más información en el punto, en el lugar, y esto fue lo que nos dijeron. Nos confirman completamente el ingreso del presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez. Fue ingresado al Centro Médico Militar. Esto es precisamente lo que dan a conocer los voceros de este centro asistencial, como resultado del trámite de su seguro. Y por favor, dicen que toda la información se estará socializando en su momento por parte del Congreso y por parte de su familia.